en este vídeo vamos a ver cómo indexar con diferentes plantillas con diferentes plantillas de entrada de datos podemos ir a encontrar lotes pero yo como tengo un lote de gerona abierto pues voy a trabajar con él damos a abrir lote leemos si nos hace falta el recordatorio y aquí tenemos un documento que tiene menos nombres que número de entrada de datos este es el documento el formulario de entrada de datos por defecto cada vez que abrimos el programa de indexación nos sale esta entrada de datos pero nosotros podemos cambiarla dependiendo de si nos permite o no hay veces que los proyectos no permiten cambiar la entrada de datos pero en este caso si vamos ahora a estilo tabla este método que yo utilizo ahora en este vídeo no es bueno para principiantes porque bueno es ir cambiando cosas no pero es bueno para usted una persona tiene un poquito más de veteranía que pueda investigar pero bueno eso es para todo el mundo para el que lo quiera hacer pero yo aconsejo que si eres principiante mejor te adhieras aún a un solo formulario de entrada de datos vale el lugar donde es esta 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 hoja es das da igual si lo pongo minúscula porque luego elijo vale pues aquí voy a darle al icono de aquí para que se me pongan todos los primeros campos das que es para todos es igual vale ahora me voy a ir a entrar de datos estilo columna vale aquí tengo das que es el primer campo me voy al segundo campo y voy a poner el número el número del registro que es este de aquí empieza por el 57 si le doy al tabulador me baja 58 me baja 59 es muy rápido 60 61 62 63 si nos equivocamos pues podemos rectificar no me equivocado 70 71 72 73 74 75 76 y 77 porque solamente tenemos del 57 77 vale 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 vale está bien todos estos luego tenemos que eliminarlo luego vamos a decir cómo vale vamos al tercer campo y podemos ir poniendo los apellidos yo aquí ya me iría a la entrada de datos normal estilo formulario no perdón a la de estilo tabla a la de estilo tabla y entonces así aquí continuaría empezaría con los apellidos no planas vila juan 50 años es que no hay más deprisa que juan voy más deprisa que el recorrido que hace el cursor 50 vale no voy a seguir indexando solamente quiero quería mostrar este tipo de cambios en las entradas de datos ahora tenemos una dificultad que desde él registro 20 hasta el 75 tenemos que quitarlos no nos va a dejar quitarlos todos a la vez entonces vamos a hacer una cosa vamos a quitar das de aquí ponemos el cursor y damos otra vez al icono para que se nos quiten todos los registros que pone das entonces le damos a la papelera y le decimos que nos quite todos los registros en blanco si no quitamos das no nos va a permitir esto y le damos a eliminar con lo cual ya tenemos los registros del 57 al 77 cuando terminamos de indexar podemos enviar el lote sin ningún problema espero que os sea útil